Música Cordial saludo amigos televidentes Nuevamente aquí en el Instituto San Pablo Apóstol Habla Leonardo Mallorquin, instructor técnico de impresión serigráfica Programa que ustedes ya poco a poco han ido conociendo Sus orígenes, su evolución Y hoy vamos a hablar ya de un sistema mucho más automatizado de impresión De impresión serigráfica En oportunidades anteriores ustedes pudieron ver como de una manera muy sencilla Se podían hacer procesos de impresión de manera muy doméstica Hoy ya vamos a ampliar el panorama hacia lo industrial Que ustedes vean como es un proceso de impresión Más industrializado, más tecnificado Pues bien, tenemos detrás mío un pulpo automático, semiautomático de impresión Porque él opera, si bien tiene un motor que lo hace girar Él requiere que un operario cargue la prenda Y de la misma manera descargue Lo mismo la tinta se hace por medio de una operación manual Samuel es un técnico ya muy especializado en este equipo Él desarrolla periódicamente muchos tipos de impresiones De hasta dos, tres, cuatro colores O en policromía de acuerdo a las necesidades o los requerimientos de nuestros clientes O del mismo proceso de formación Normalmente iniciamos nosotros con procesos Como ustedes lo van a ver hoy De impresión a una tinta Pero este es un equipo que nos puede facilitar Impresiones full color Impresiones a dos, tres, cuatro colores Policromía Con un perfecto registro Tiene un sistema de micro registro Que nos permite una sintonía muy precisa de color Y un paso de tinta muy exacto Porque el paso de tinta Ya no lo va a hacer el impresor Como lo vimos en otras oportunidades Sino el paso de tinta lo va a dar el equipo El equipo va a estar calibrado La presión de paso de tinta del escobillín o del rasero Completamente automático Es decir, va a ser una presión constante y firme En cada uno de sus recorridos Pues bien, Samuel en este momento Dentro del proceso En este tablero de control Él previamente programa La velocidad de la máquina La presión de aire que requiere la máquina Para el proceso de impresión Y después de programado Ya se inicia el proceso como tal Por favor, Samuel La máquina empieza a rotar Hacer el proceso de impresión La tenemos precisamente a una baja velocidad Para que ustedes puedan apreciar con más detenimiento El proceso como tal Entonces No necesariamente siempre el equipo va a trabajar esta velocidad Obviamente es un equipo especializado Ya en un proceso de producción constante y permanente Que se requiere que sea eficiente Ya la máquina se adapta a la velocidad que se requiera Ella poco a poco A medida que va girando Va haciendo la impresión Y en determinado momento Las primeras prendas Nos empiezan a aparecer A este lado Es decir El operario Samuel Lo único que tiene que estar pendiente Es del control De la máquina Del equipo De la velocidad Del aire Y que la operación Este Como es debido Cuando empieza a llegar el material Entonces Él Tiene que ubicar Un espacio En donde Va a colocar El producto Que sale impreso Y Él mismo Se va a encargar De ubicar El producto Que viene para imprimir Ustedes Escuchan Ese aire Que suena en la máquina Es la presión Que está haciendo El escobillín O el rasero Que como les comentaba Ya está previamente Calibrado Para que La impresión Siempre sea Firme No olviden Amigos televidentes Que este ya es un proceso Industrial Las medidas de seguridad Que hay que aplicar Para la operación De este tipo de equipos Requieren previamente De la formación Adecuada Para poder Llegar Hasta Al nivel En el que se encuentra Samuel Los accesorios De seguridad Para la respiración Para el ruido Cuando Se acciona El compresor Que opera El equipo Los guantes Para evitar El contacto Con las tintas Y con los solventes Son elementos Son elementos fundamentales Para que la salud Se mantenga Como es debido Yo estoy En este momento Muy cerca A la máquina Para hacerle La demostración Pero es importante Y como tal En todas las empresas Hay la señalización Y los espacios Adecuados Para que únicamente Este cerca La persona Que está operando El equipo Samuel ya tiene La preparación Como les comentaba Para entrar Y salir Del equipo En el momento Que lo requiere Para alimentar Y desalimentar No olvidemos Como les había comentado En otras ocasiones Que siempre La mesa De impresión Debe estar impregnada Del pegante adhesivo Por esa razón Ustedes notan Que cuando La máquina Gira La tela Del sustrato No sale a volar No se cae al piso Porque tiene Suficiente material Adhesivo Para sostenerlo Las manchas Que van quedando Sobre la mesa No generan Ningún defecto En la impresión Porque siempre Van en el mismo sitio Como la pantalla Siempre baja En el mismo sitio El sustrato Siempre se mantiene En el mismo sitio Entonces No se van a generar Defectos de impresión Y no es realmente Preocupante Notar ese tipo De mancha En este momento En la mesa de impresión Cuando Vamos a realizar Otro trabajo Nuevo Si requerimos Hacer una Limpieza total Del equipo Para que El trabajo Que vamos a iniciar No se nos vaya A contaminar Les aclaro Nuevamente Lo que estamos Viendo Es un equipo Especializado Para impresión Textil Cambre En este caso Un material Ecológico Camisetas O cualquier otro Tipo de prendas De origen Textil Ya hay equipos Especializados Para otro tipo De materiales Cuando ustedes Lo requieran Para imprimir Como les comentaba Madera Vidrio Plástico Papeles Adhesivos Que nos Brindan Soluciones Para otro Tipo de Productos Impresos Pues bien Amigos En los Teléfonos Que usted Ve en pantalla En nuestra Página Web Perfectamente Puede Contactarnos Nosotros Estamos Absolutamente Dispuestos A solucionar Todas sus Inquietudes Y cualquier Producto Que usted Sugiera Que le podamos Contribuir A resolver A solucionar Nosotros Estamos A su entera Disposición Muchas gracias Nuevamente Samuel Y Leonardo Se despide De ustedes Suscríbete